¿Quién pierde más? Tú o yo ¿Quién pierde más? ¿Quién pierde más con este adiós? ¿Te quieres ir? Pues según tú No cumplo tus expectativas ¿Más no has pensado si me voy? ¿Cómo será tu vida? Que no te suene amenaza Es obvio que puedes irte Si algo de ti me ha gustado Es que siempre has sido libre Solo te pido que frenes Que pienses mejor las cosas Amor nunca te echó falta Aunque hoy decirlo está de sobra Yo quiero verte contento Quiero que vueles muy alto Jamás haría que te quedes Y eso te causará llanto Solo promete una cosa Si es que decides marcharte Dime que vas a estar bien Mejor de lo que un día soñaste Que no te suene amenaza Es obvio que puedes irte Si algo de ti me ha gustado Si algo de ti me ha gustado Es que siempre has sido libre Solo te pido que frenes Que pienses mejor las cosas Amor nunca te echó falta Aunque hoy decirlo está de sobra Yo quiero verte contento Yo quiero verte contento Quiero que vueles muy alto Jamás haría que te quedes Y eso te causará llanto Solo promete una cosa Si es que decides marcharte Dime que vas a estar bien Mejor de lo que un día soñaste Algunas cosas Son las rosas Son las conversas Son las rosas Sonat de las rosas ¿Cual содержas de cargado?